¡Nosotros no somos de Segovia! ¡Nosotros no somos Perico Delgado! ¡Nosotros no somos de Monforte! ¡Un, dos, tres, va! Si mi último montano te retira, saludo Si se hunde el puente de Rande cuando tú estás pasando Tocas y atardece el Columbia en el tejado de tu casa Y descubres que la NASA roba tus discos de cumbia Si eres honoris causa, si tienes la menopausia Si estás aflicido, pues tu viento se ha caído ¡Nosotros no somos de Monforte! Y esta canción es mi corte ¡Nosotros no somos de Monforte! ¡La, la, 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 Si se hunde el puente de Rande cuando tú estás pasada Cosía que rica en Colombia en el tejado de tu casa Y descubres que la NASA roba tus discos de cumbia Si eres honoris causa, si tienes la menopausia Si estás afligido, pues tu pinto se ha caído Si esta canción no te importa, no somos de Monforte Si esta canción no te importa, no somos de Monforte ¡Sas palmas, coño!